Buenas tardes, información en vídeo. Al promediar, en la una de la tarde, se ha registrado un hecho de sangre aquí en la provincia de San Román, precisamente en la urbanización de Santa Mónica. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta han baleado al conductor de una camioneta que estaba circulando por este sector de la ciudad. Al momento, la policía viene realizando las diligencias correspondientes en donde se han encontrado hasta trece casquillos de bala. El conductor de la camioneta que ha sido asesinado, en el momento tiene, se le calcula una edad de aproximadamente veinticinco a treinta años. Aún no se ha identificado a la víctima porque la policía especializada en estos momentos, en presencia del representante del Ministerio Público, vienen iniciando ya con las diligencias correspondientes. Este hecho de sangre ha conmocionado principalmente a los vecinos quienes están exigiendo a las autoridades puedan tomar cartas en el asunto en la lucha contra la inseguridad, teniendo en cuenta de que el día de ayer también se han registrado dos asaltos en la ciudad de los vientos. Información para exitosa la voz que integra al Perú.